Dios nos bendiga hermanos, bienvenidos a Un Momento con Dios. Continuamos con nuestro estudio de la Palabra del Señor y tomando para nosotros lo que el Señor tiene. Nos corresponde al capítulo 22 del libro de Levítico, que dice así la palabra. Habló Jehová a Moisés diciendo, di a Arón y a sus hijos que se abstencan de las cosas santas que los hijos de Israel me han dedicado, y no profanen mi santo nombre, yo Jehová. Diles, todo varón de vuestra descendencia, en vuestras generaciones, que se acercare a las cosas sagradas de los hijos de Israel, consagran a Jehová teniendo inmundicia sobre sí, será cortado de mi presencia, yo Jehová. Cualquier varón de la descendencia de Arón que fuera leproso o padeciera flujo, no comerá de las cosas sagradas hasta que esté limpio. El que tocare cualquier cosa de cadáveres, o el varón que hubiere tenido derramamiento de semen, o el varón que hubiere tocado a cualquier reptil por el cual será inmundo, u hombre por el cual venga a ser inmundo conforme a cualquier inmundicia suya, la persona que lo tocare será inmunda hasta la noche, y no comerá de las cosas sagradas antes que hayan lavado su cuerpo con agua. Cuando el sol se pusiere será limpio, y después podrá comer las cosas sagradas porque a su alimento es. Mortecino ni despedazado por fiera no comerá, contaminándose con ello, yo Jehová. Guarden pues mi ordenanza para que no lleven pecado por ello, no sea que así mueran cuando lo profanen, yo Jehová que lo santifico. Ningún extraño comerá cosas sagradas, el huésped del sacerdote y el jornalero no comerán cosas sagradas. Mas cuando el sacerdote comprare algún esclavo por dinero, éste podrá comer de ella, así como también el nacido de su casa podrá comer de su alimento. La hija del sacerdote, si se casare con varón extraño, no comerá de la ofrenda de las cosas sagradas. Pero si la hija del sacerdote fuere viuda o repudiada y no tuviera prole, y se hubiera vuelto a casa de su padre, como en su juventud, podrá comer del alimento de su padre, pero ningún extraño coma de él. Y el que por hierro comiese cosas sagradas, añadirá a ella una quinta parte, y la dará al sacerdote con la cosa sagrada. No profanarán pues las cosas santas de los hijos de Israel, las cuales apartan de Jehová, pues les harían llevar la iniquidad del pecado, comiendo las cosas santas de ellos, porque yo Jehová soy el que los santifico. También habló Jehová a Moisés diciendo, Habla a Arón y a sus hijos y a todos los de Israel, y diles, cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros de Israel que ofreciere su ofrenda en pago de sus votos, o como ofrendas voluntarias ofrecidas en holocausto a Jehová, para que sea aceptado, ofreceréis machos sin defecto de entre el ganado vacuno, de entre los corderos o de entre las cabras. Ninguna cosa que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová, para cumplir un voto o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado, será sin defecto. Ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso o roñoso, no ofreceréis estos a Jehová, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Jehová. Bueyo carnero que tenga de más o de menos, podrás ofrecer por ofrenda voluntaria, pero en pago de voto no será acepto. No ofreceréis a Jehová animal con testículos heridos o magullados, rasgados o cortados, ni en vuestra tierra lo ofreceréis, ni de mano de extranjeros tomarás estos animales para ofrecerlos como el pan de vuestro Dios, porque su corrupción está en ellos, hay en ellos defecto, no se os aceptarán. Y habló Jehová a Moisés diciendo, el becerro o el cordero o la cabra cuando nacieren, siete días estará mamando de su madre, más del octavo día en adelante será acepto para ofrenda de sacrificio encendido a Jehová. Y sea vaca u oveja, no degollaréis en un mismo día a ella y a su hijo, y cuando ofrecieréis sacrificio de acción de gracias a Jehová, lo sacrificaréis de manera que sea aceptable. En el mismo día se comerá, no dejaréis de él para otro día, yo Jehová. Guardad pues mis mandamientos y cumplidlos, yo Jehová. Y no profanéis mi santo nombre, para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel, yo Jehová que os santifico, que os saqué de la tierra de Egipto, para ser vuestro Dios, yo Jehová. Bien, seguimos aquí con la ley para las ofrendas, y vemos la primera parte de este capítulo, nos habla acerca de la actitud de los sacerdotes, al recibir la ofrenda. Hemos leído nosotros que parte de la ofrenda, tenía que, era para la comida de los sacerdotes, pero era considerado siempre santo, una comida santa. Y ellos tenían que tener cuidado de ser dignos de comer esa comida santa. Entonces tenían ellos que estar santificados, no estar inmundos por algunas de las cosas que la misma ley marca, que pueden hacer que se declare una persona inmunda. recordamos nosotros la narración de los hijos de Elí, que precisamente su pecado era ese, que ellos se ponían a jugar prácticamente con la ofrenda de Dios, con los santos. Ellos agarraban, dice la palabra, con un garfio, todo lo que lograron jalar de la carne que estaba siendo entregada para sacrificio, y lo tomaban para sí, y eso no agradó a Dios. Y precisamente por eso, ellos murieron. Y también el papá, por no haber, dice la palabra, ni siquiera estorbado a sus hijos, porque Dios ha hablado claro. Ahora, cuando nosotros traemos esto a nuestro tiempo, pues definitivamente ya la ofrenda no es de ese tipo, pero todo tipo de ofrenda que se recibe, los obispos, los encargados, los pastores, de ministrar y de recibir y de disponer de las ofrendas que son recibidas y entregadas a Dios, tiene que hacerlo siempre con manos santas. Tiene que saber que es entregado de parte del pueblo de Dios para Dios y que Dios lo recibe, aun cuando sea para el uso del sacerdote o del pastor. Tiene que ser con manos santas. Y luego nos habla de la forma en que debe entregar el pueblo la ofrenda, que no debe entregar lo que le sobra, sino que debe entregar lo mejor, lo escogido para Dios, igual es aplicable para nuestros días. Cuando nosotros entregamos una ofrenda a Dios, no estamos dándole una limosna, no estamos dando lo que nos sobra, lo que ya no necesitamos, lo que no nos va a servir, le damos lo mejor. Debemos darle lo mejor. Y se lo debemos entregar a Él. No debe haber en nosotros la idea de, es que no sé si lo entregara, no sé si voy a... Algunas personas escuchan a uno que hablan sobre el diezmo y dicen, ah, no, yo no le voy a dar a la iglesia a este diezmo porque es mucho. Mejor voy a repartirlo como yo quiera. Eso no es bíblico. Nosotros debemos entregar los diezmos y la ofrenda a la iglesia. ¿Cómo lo usa la iglesia? Es problema de los administradores, de los que están dirigiendo y administrando ese dinero. Y Dios lo demandará de ellos. Pero nosotros lo entregamos. No es nuestro, es de Dios. Y eso debe haber entendimiento en nosotros. Si nosotros decimos, ay, es que lo que pasa es que es mucho lo que voy a dar, es un porcentaje. El diezmo es un porcentaje. Es la décima parte de lo que Dios nos dio. Sea mucho, sea poco, es sólo el diez por ciento. El otro noventa por ciento nos quedó. Y Dios va a bendecir ese noventa por ciento al haber entregado ese diez por ciento. Pero era de Él. Y la ofrenda, la palabra dice que cada quien debe dar lo que propuso en su corazón. No con tristeza ni por necesidad, sino que Dios ama al dador alegre. Así que tampoco es nuestro. Lo entregamos y es para agradar a Dios. Ese debe ser nuestro corazón al entregar nuestros diezmos y nuestras ofrendas. ¿Cómo lo trabajen los ministros que están recibiendo este dinero? Dios lo va a demandar de ellos. Tiene que ser con manos santas. Por eso aquí nos habla de las dos partes. Tiene que recibirlo con manos santas. Ahora, Dios lo acepta del pueblo si el pueblo lo entregó de corazón. Lo acepta de la persona si la persona lo entregó bien y es un dinero bien habido. No es con defecto el dinero. Es bien habido. Si es así, entonces Dios lo va a recibir, lo va a aceptar. ¿Qué van a hacer con esa ofrenda, con ese ingreso de parte de la iglesia? Eso es lo primero que habíamos leído. Tienen que entender que es algo santo y que tiene que ser usado como Dios lo manda, en santidad. Dios acepta la ofrenda y bendice. Así que, eso es algo que nos ayuda hoy en día para entender que lo que damos al Señor no es lo que nos sobra, sino que lo que queremos darle de todo corazón y se lo entregamos a Él. Lo administran efectivamente los ministros, los pastores, pero Dios tiene que hacerlo también con manos santas porque así lo demanda Dios. Todo, quien sea, quien sea, quien lo haga, es para agradar a Dios. Así que así hagámoslo. Todo lo que hagamos en nuestra vida, sea de palabra o de hecho, sea para agradar a Dios. Bien, vamos a ir a platicar con el Señor, vamos a ir a darle gracias y vamos a proponer en nuestro corazón la ofrenda que vamos a entregarle al Señor el siguiente culto al que asistamos. Vamos a llevar ya preparada nuestra ofrenda, viéndolo propuesto en nuestro corazón con todo el deseo de entregarla al Señor, de agradar al Señor sabiendo que es una ofrenda limpia, sabiendo que es algo que nace de nuestro corazón, que es voluntario, que no es obligatorio y que lo que queremos es agradarlo. Vamos a darle gracias al Señor porque Él es bueno, vamos a pedirle perdón por nuestros pecados vamos a alabarlo, a glorificarlo y a bendecirlo porque Él es bueno y porque Él es santo. Así que, hacemos un lindo momento con Dios. Que el Señor los bendiga.